Bailando la nota de su corazón Algo en tu yote Volvió y me pegué Mi mano se hacía en el amor Yo me le pegué Seguimos bailando La nota de su corazón Algo en tu yote Volvió y me pegué Mi mano se hacía en el amor Yo me le pegué ¿Qué quiere usted que le haga yo? Así como mi nombre es rico Te lo hago yo Par de tracos nos damos Por hoy nos amamos de mañana si tú quieres Lo que yo quiero es que se dé Que a ti me gusta yo lo sé Yo me le pegué Seguimos bailando La nota de su corazón Algo en tu yote Volvió y me pegué Terminamos así